La biotecnología es uno de los campos que más ha crecido durante los últimos años a nivel mundial. De hecho ya no sólo es un sector, un campo en el que se centra sólo en la farmacéutica o en la biomedicina, sino que va más allá y ha explorado nuevos campos como es el caso del sector del plástico. Por eso desde AIMPLAS estamos organizando el primer seminario internacional de biotecnología aplicada al sector del plástico para que las empresas puedan conocer los últimos avances de la biotecnología ligada a este campo. En este seminario hablaremos de los bioplásticos, hablaremos de cómo se pueden valorizar residuos orgánicos mediante biotecnología, también hablaremos de cómo se puede reciclar mediante enzimas, el conocido reciclaje enzimático, hablaremos de la valorización de plásticos sintéticos mediante soluciones biotecnológicas y de valorizar al final emisiones de la industria plástica. También veremos casos de éxito, así que contamos con vosotros.